bienvenidos a tu canal de remedios caseros 100% antes de iniciar con el contenido de hoy te invito a que te suscribas actives la campanita para que así recibas todas las notificaciones y darle me gusta mezcla una piña con esto y cuando sepas todo lo que hace me lo vas a agradecer la piña es una deliciosa fruta tropical valorada por su sabor dulce por su alto contenido de agua y fibra se le atribuyen propiedades diuréticas digestivas y antiinflamatorias que serían útiles a la hora de prevenir y aliviar molestias como la retención de líquidos y la inflamación el 89% de la piña es agua el resto son azúcares naturales y fibra además de fibra contiene fitoesteroles y bromelina tres sustancias esenciales que contribuyen con la salud también contiene antioxidantes que protegen las células frente al daño causado por los radicales libres tanto su pulpa como su cáscara suelen utilizarse para preparar bebidas naturales aptas para el consumo regular dentro de un estilo de vida saludable veamos a continuación cuáles son los beneficios 1 fortalece el sistema inmunitario la fundación española de la nutrición indica que la piña contiene vitamina c bromelina yodo fibra y otras sustancias que son nutritivas como los ácidos orgánicos cítrico y málico dado que la piña contiene cierta cantidad de vitamina c se cree que el agua de piña también tendría cierta cantidad de este nutriente y por ende ayudaría a fortalecer el sistema inmunitario y así prevenir problemas de salud como la gripe y el resfriado 2 depura el hígado y el colon según la corriente detox las enzimas digestivas y los antioxidantes de la piña estimularían el funcionamiento hepático y el tránsito intestinal con ello se evitarían dificultades en el proceso de eliminación de los desechos es por eso que el agua de piña sería una bebida desintoxicante ideal para mejorar la salud de todo el organismo 3 combate inflamaciones se dice que la bromelina tiene un efecto antiinflamatorio que podría ayudar a combatir las molestias cuando hay hinchazón abdominal o hinchazón en las extremidades principalmente cuando hay retención de líquidos 4 previene las infecciones urinarias dado que incrementa la producción de orina esta bebida contribuiría con el funcionamiento renal y la eliminación de los agentes patógenos que causan este tipo de enfermedades no olvides suscribirte y activar en la campanita todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestros vídeos el otro ingrediente a utilizar no menos importante es el arroz que es un cereal que también se conoce como la semilla de la serenidad por su contenido en vitaminas del grupo b y magnesio nutrientes que ayudan a mantener el equilibrio en el sistema nervioso esta combinación aparte de ser un rico batido y refrescante al mismo tiempo también te ayudará a regular el tránsito intestinal algo que sirve de gran ayuda en caso de padecer colon irritable ahora es tiempo de saber cómo se prepara esta sabrosa bebida ingredientes media piña picada con todo y al corazón media taza de arroz crudo 2 litros de agua una cucharada de extracto de vainilla una cucharada de extracto de vainilla y endulzar al gusto modo de preparar corta la piña en trozos pequeños coloca en una olla los dos litros de agua y agregue el arroz y la piña pon la olla al fuego y agregue el arroz y la piña deja que hierva hasta que el arroz esté blandito seguido a esto apaga el fuego y deja enfriar cuando veas que no está muy caliente vierte la mezcla en la licuadora proceda a licuar hasta formar una mezcla homogénea luego procede a colar agregas la vainilla y endulzas a tu gusto llévalo al refrigerador hasta enfriar y listo ya puedes tomar modo de consumo puedes tomarlo como parte de un desayuno o como cena anímate a realizar esta bebida y verás los grandes resultados que hará tu salud suscríbete a nuestro canal y recuerda compartir con tus amigos familiares y ayúdanos a crecer para continuar dando consejos de salud belleza y más tenemos contenido nuevo diario dios te bendiga